Yo conozco una familia Una familia preciosa Que canta con alegría Y vive siempre gozosa Cuando enfrentan los problemas No se quejan y murmuran Porque tienen de su parte Una victoria segura Que chévere, chévere, chévere son Es la familia de mi señor Pero que chévere, chévere, chévere son De esa familia yo no me voy Pero que chévere, chévere, chévere son Es la familia de mi señor Pero que chévere, chévere, chévere son De esa familia yo no me voy Si usted es parte de la familia del señor Gócese y alábele con todo su corazón Aleluya No he visto en esa familia Ninguno desamparado El espíritu los une Y viven enamorados Que chévere, 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 chévere son Pero que chévere, chévere, chévere son Es la familia de mi señor Pero que chévere, chévere, chévere son De esa familia yo no me voy Perro, perro Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Levanten las manos todos, con mucha alegría todos Levanten las manos todos, con mucha alegría todos Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Levanten las manos todos, con mucha alegría todos Levanten las manos todos, con mucha alegría todos Sí, sí, nos vamos a gozar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que venga la muerte, he querido hablar de frente Con el que te formó dentro de mí Pero sigues de orgulloso, orgulloso y mentiroso Y no te importa hacerme padecer Pero yo te venceré Y a mi Dios te entregaré Y a sus pies te dejaré Corazón, muchas veces te has engañado Ahora te entrego al que seas latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, muchas veces me has engañado Ahora te entrego al que seas latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, muchas veces me has engañado Ahora te entrego al que seas latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, muchas veces me has engañado Ahora te entrego al que seas latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, muchas veces me has engañado Vamos a alabar al Señor, aleluya Alávale, gloríficale, usa tus manos Gloria El hombre que anduvo en Galilea Se llama Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, siempre vas en mi vida Aumenta cada día, siempre vas en mi vida El hombre que anduvo en Galilea Se llama Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, siempre vas en mi vida Aumenta cada día, más y más mi fe Fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, pide al Salvador Porque amor sin fe, fe sin amor Es imposible agradar a Dios Fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, pide al Salvador Porque amor sin fe, fe sin amor Es imposible agradar a Dios Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Glorifícale, hermano! ¡Dale la honra y la gloria! ¡Aleluya! Sin santidad, nadie verá al Señor Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad, nadie verá al Señor Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Oh, sigue adelante Adelante, adelante Adelante en la luz del Señor Si llegaremos al cielo Caminando en la luz del Señor Oh, sigue adelante Adelante, adelante En la luz del Señor Si llegaremos al cielo Caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor Yo quiero andar las calles de oro Con Jesús yo quiero andar las calles de oro Quiero andar las calles de oro con Jesús Venceré porque él está conmigo Venceré porque él conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Venceré porque él está conmigo Venceré porque él conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres En los tres, ven, ahí estaré Ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí 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 Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también Para la Nueva Jerusalén, me voy con Él, si me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, si me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seríamos levantados con poder, seríamos levantados con poder. Si, termos levantados con poder, seríamos levantados con poder. Para la Nueva Jerusalén, más que tú te vas y que yo también. Para la Nueva Jerusalén, más que tú te vas y que yo también. Para la Nueva Jerusalén, me voy con Él, me voy con Él, Yo no me llevo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me llevo, me voy con él Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Y yo no estoy, yo no estoy esperando Yo no estoy, yo no estoy esperando Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Yo no estoy, yo no estoy esperando Yo no estoy, yo no estoy esperando Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón 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 Mi Señor que tú todo lo puedes Y que vengo rendido a tus pies Implorando tu santa justicia No quiero que te olvides de mí Mi Señor escuchó mi plegaria Y me dijo ven ahora a mí Tus pecados te son perdonados Desde ahora serás muy feliz No quiero que te olvides de mí No quiero que te olvides de mí Ay, un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho para mí Ay, ya no me he perdido mi digno pecado Me salvo y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda a desatar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, me consuela mi tristeza Me quitas tu papá Me quitas tu papá Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separa Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puede resistir Aleluya, la victoria me asegura Mi limpio, mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias! 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 Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector ¡Gracias! Del mundo me separa Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puede resistir Aleluya, la victoria me asegura Mi limpio, mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Gracias! 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 No dejemos que él se vaya de la vida El momento para recapacitar ¿Qué hemos hecho de esta vida? Una amargura Una amargura Una amargura Una basura Tú Jesús eres la salida ¿Dónde estás? Jesús guíanos con tus manos Jesús escucha mi oración Para todo este mundo Que hoy siempre será tuyo Esta oración te la pido a ti Jesús 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 guárdanos en tus manos Jesús Escucha mi oración La oración que hoy insisto De rodillas te la pido Para el pueblo que hoy sufre sin razón Para el pueblo que hoy sufre sin razón A través de cada lucha Te sigo bailando Siento Música A través de cada prueba Aunque el diablo no quiera Te seguiré cantando Que no se apagues mi voz El cual estoy sintiendo Tu fortaleza necesito Y tu amor que esté conmigo Para seguir cantando Sé que por donde voy voy Camino fácil no hay Pero en el cielo es donde tengo Y es donde yo espero recibir Diga el ardor Sé que por donde voy Camino fácil no hay Pero en el cielo es donde tengo Y es donde yo espero recibir Diga el ardor A través de cada lucha Te sigo bailando A través de cada prueba Aunque el diablo no quiera Te seguiré cantando Que no se apague este gozo El cual estoy sintiendo Tu fortaleza necesito Y tu amor que esté conmigo Para seguir cantando Sé que por donde voy Camino fácil no hay Pero en el cielo es donde yo espero Recibir mi ganador Sé que por donde voy Camino fácil no hay Pero en el cielo es donde tengo Y en el cielo es donde yo espero Recibir mi ganador ¡Suscríbete al canal! Si tuvieras fe con un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y esa montaña se moverá Y se moverá Y se moverá Y esa montaña Y se moverá Y se moverá Y se moverá Y se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, y se moverá, y se moverá Y esa montaña se moverá, y se moverá, y se moverá Y esa montaña se moverá, y se moverá, y se moverá Y entréjame tu corazón a Cristo Pues Él te ayudará, tú has caído en tentación Entréjame tu corazón a Cristo Pues Él te ayudará, tú has caído en tentación Cristo viene en una nube, a su pueblo a levantar Cristo viene en una nube, a su pueblo a levantar Cristo viene en una nube, a su pueblo a levantar Entréjame tu corazón a Cristo Entréjame tu corazón a Cristo Pues Él te ayudará, tú has caído en tentación Entréjame tu corazón a Cristo Entréjame tu corazón a Cristo Cristo viene en una nube, a su pueblo a levantar Cristo viene en una nube, a su pueblo a levantar Cristo viene en una nube, a su pueblo a levantar En una nube a su pueblo a levantar. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te adoro Señor, que te adoro Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te adoro Señor, que te alabo Señor, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te alabo Señor, que te adoro Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te adoro Señor, que te alabo Señor, con el corazón. Que te alabo Señor, que te adoro Señor, con el corazón. 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 La mar es grande, al igual el mundo es grande, tiene sus peligros y a veces hasta la muerte. Más me iré en mi barca, cruzaré la mar, me iré a lo seguro, seguiré su plan. Y si hay una tormenta, anclaré, y si hay una tormenta, anclaré. No temeré, porque él es mi barca, sí. No temeré, porque él es mi barca, sí. No temeré, porque él es mi barca, sí. Por muy grandes que sean las todas. No temeré, porque él es mi barca, sí. Más me iré en mi barca, cruzaré la mar, me iré a lo seguro, seguiré su plan. Y si hay una tormenta, anclaré, y si hay una tormenta, anclaré. No temeré, porque él es mi barca, sí. No temeré, porque él es mi barca, sí. Si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. Si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. Pues sin amor es imposible, agradar a Dios. Pues sin amor es imposible, agradar a Dios. Cristo vendrá por su iglesia, a su pueblo a levantar. Y si tú no te preparas, aquí te quedarás. Cristo vendrá por su iglesia, a su pueblo a levantar. Y si tú no te preparas, aquí te quedarás. Si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. Si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. Pues sin amor es imposible, agradar a Dios. Pues sin amor es imposible, agradar a Dios. Cristo vendrá por su iglesia, a su pueblo a levantar. Y si tú no te preparas, aquí te quedarás. Cristo vendrá por su iglesia, a su pueblo a levantar. Y si tú no te preparas, aquí te quedarás. ¡Suscríbete al canal! Igual como tú, yo también te quedé Igual como tú, también hice mal Igual como tú, yo me confundí Igual como tú, todo lo perdí Llegó un momento, que llegué a pensar Que con el dinero, yo podía comprar Placeres amigos, la felicidad Y sin darme cuenta, me iba hundiendo mal Porque me has sentido, nada para mí Pues todas las noches, las pasaba igual Perdido en el vicio, me sentía morir Yo nunca pensaba, que me iba a llamar Música Por medio de un libro, yo supe su vida Y hoy que le conozco, no me vuelvo atrás Todo lo pasado, tengo por basura Soy un hombre nuevo, dispuesto a cambiar Música Yo testifico, que él es verdadero Por salvar mi vida, Cristo muerto fue Y ya no me importa, si yo vivo muero Mientras tenga aliento, yo le serviré Música 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 A pesar de saber, que era el hijo de Dios Música La gente lo justo, de ser usurpador Música 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 Pero que cruel sacrificio Música Música Sabiendo que él era el dueño de mi pensamiento Música 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 Espinas debía ser, corona del señor Para así demostrar, lo que el mundo le dio Las señales que dio, de ser hijo de Dios Señales les mostró, y así mismo se dio Pero que cruel sacrificio, y que terrible dolor Sabiendo que él era el dueño, de mi pensamiento Y de mi corazón Pero que cruel sacrificio, y que terrible dolor Sabiendo que él era el dueño, de mi pensamiento Y de mi corazón Alabaré 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 a mi señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré a mi señor Manda el fuego, señor Manda el fuego, Señor, y avívalos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívalos con tu poder. No dejéis apagar, no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. No dejéis apagar, no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. Manda el fuego, Señor, y avívalos con tu poder. Manda el fuego, Señor, y avívalos con tu poder. Manda el fuego, Señor. Vamos a alabar al Señor con pandero y danza. Vamos a alabar al Señor con pandero y danza. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y canto, con mucha alegría y canto, con mucha alegría y canto. Así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita. Así, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría y canto, con mucha alegría y canto. Así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y canto, con mucha alegría y canto, con mucha alegría y canto. Gracias. 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 Gracias.